Ahora si Escúchame amigo, lo que vengo a contarte A esa mujer, a la que hoy tu amigo mío estás amando A esa mujer, que amé yo también Quiero que sepas, no vale la pena A esa mujer, yo te confieso, también le di mi vida entera A esa mujer, yo la conozco muy bien Y yo no pudo que me pagué, con la misma moneda A esa mujer, yo la amé tanto, tanto A esa mujer, después me fue infiel A esa mujer, de mí lo tiene todo A esa mujer, su amor no es de papel Y este consejo te digo Escúchame amigo mío Aléjate Y van a gozar Jumbia A esa mujer, a la que hoy tu amigo mío estás amando Conmigo mío estás amando A esa mujer, que amé yo también Quiero que sepas, no vale la pena A esa mujer, yo te confieso, también le di mi vida entera Conmigo mío estás amando A esa mujer, yo la conozco muy bien Y yo no pudo que me pagué, con la misma moneda A esa mujer, yo la conozco muy bien A esa mujer, yo la amé tanto, tanto Esa mujer, yo la conozco muy bien Esa mujer, después me fue infiel Esa mujer, de mí lo tiene todo Esa mujer, su amor no es de papel Y este consejo te digo Escúchame amigo mío Aléjate 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 Aléjate